Buenas tardes y bienvenidas a esta tarde de primavera confundida que se antoja de verano. Bienvenidas a la sociedad círculo comercial, al mercantil, en uno de esos días que abre sus puertas y sus barcones con la intención de que entren por ellos ese espíritu igualitario y avanzado que perseguimos desde siempre en este arrabar minero varado en la orilla izquierda del Tinto, empeñados en sobrevivir desde hace ya 154 años, concretamente desde aquel lejano 1868 en el que un puñado de masones iniciaron este sueño que hoy conocemos con Herba bajo el nombre de Villa de la Libertad. Como todas saben, una de las principales razones de ser de esta sociedad centenaria es fomentar e impulsar las inquietudes sociales nervenses, persistiendo en poner en valor esa condición cultural y filantrópica que adorna como ninguna otra nuestra razón de existir. Esa característica cultural por el que este cruce de caminos a ninguna parte es conocido en el mundo entero como tierra de artistas. Nos afanamos por recuperar aquellas jornadas en las que la gente de este pueblo como hoy se reunía expectante en torno a las palabras, los planteamientos y la visión que algún o alguna visitante ilustre e ilustrada estuviese dispuesta a compartir. Persistiendo en que una de las principales causas fundacionales de estas entidades era, es y debe seguir siendo, pregonar a los cuatro vientos el enorme interés por el progreso que se respira entre este puñado de casas blancas abrazadas por esta mina mística que tiene la inmensa capacidad de presentarse tan pronto como madrastra. Inmersos en esta búsqueda interminable de voces avanzadas y comprometidas que ilustren y renueven nuestros planteamientos, hoy tenemos el inmenso honor de presentar a Amparo Rubiales, que ha ostentado tantos cargos que describirlo haría esta presentación interminable, pero que sobre todas las cosas tuvo el indudable valor de hacer siempre lo que quiso en una sociedad bastante más timorata que la de ahora. Teatro, matrimonio por lo civil, militancia comunista, etc. Nuestra invitada lleva toda la vida poniéndose el mundo por montera con el desparpajo de esa actriz que jamás ha dejado de llevar dentro. Esta doctora en derecho, en política, en esa política alejada de intereses y utilizada como principal instrumento para transformar nuestra sociedad, ha hecho de todo, desde la militancia clandestina hasta portar el bastón de mando del gobierno civil, además de diputada, senadora, concejala del Ayuntamiento de Sevilla o consejera de la Junta de Andalucía. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que nuestra invitada ha sido de todo en un momento en el que la mujer estaba abocada a no ser prácticamente nada. Que nadie lo dude. Amparo es feminista por encima de todas las cosas y ha hecho del feminismo la causa principal de su existencia. Hoy viene a hablarnos una mujer que siempre prefirió los conceptos de pobreza, igualdad, injusticia o solidaridad por encima de las sinrazones que envuelven a las defensoras a ultranza de las patrias, las banderas o las religiones. Amparo, creo, considero que en esta tierra nunca se albergaron sueños pequeños, toman más valor que nunca. Esas palabras de Pablo Picasso que nos garantizaba que todo lo que se puede imaginar es real. Toca, por tanto, agradecer tu presencia a pesar de esa apretada agenda que mantienes y oírte rodeándonos en esa desbordante pasión que demuestras en cada locución. En ese caminar contracorriente que has mantenido a lo largo de tu vida y que tanto ha contribuido al avance de las mujeres y sus derechos en esta Andalucía que abraza nuestro sueño. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos, amigas, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, andaluces, andaluza. Bueno, pues aquí estoy. José Luis lleva un tiempo dándome la lata para que venga. No creáis que ha sido tan fácil. No por nada, sino mala suerte. Nos cogió la pandemia, el confinamiento. Y luego le ponía un día y ese día me ponían algo impresionante. El último era el lunes pasado, que ya habíamos cerrado por fin el lunes. Y mira por dónde era el patrón de San Fernando, que es el patrón de Sevilla. Y le dan a mi marido, que es arquitecto, le dan una medalla de la ciudad y ya decidió, no puedo ya. Y hoy que empieza la campaña electoral y yo soy presidenta del PSOE de Andalucía, del PSOE de Sevilla, perdón. Fui del PSOE de Andalucía, pero ahora soy del PSOE de Sevilla solo, que es un orgullo inmenso. Pues tenía el mitin de inicio de campaña y digo, ya no le puedo decir a José Luis que no voy. Esta mañana le dije que me voy a Nerva ya por fin a ver a la gente de ese maravilloso de ese maravilloso municipio y estar con ellos y contarles algo de mi vida. Yo vengo a presentar un libro que se llama El amparo del feminismo. José Luis ha dicho al principio que soy por encima de todo feminista, sí. A mí, yo que he sido afortunadamente, y ahora os cuento por qué, yo que he sido afortunadamente, he tenido el privilegio enorme de ser muchas cosas en mi vida. Ahora cuando me preguntan y me dicen, ya soy, ya es todo, porque ya estoy jubiladísima de todo, pero no me jubilan, no me jubilo porque no quiero, vamos. Pero bueno, de profesora de universidad, de abogada, de todas esas cosas activas, ya sí estoy jubilada porque tengo los años que tengo. Entonces me dicen, cuando escribo un artículo o me quieren citar algo, me dicen, ¿qué decimos de ti? Y entonces tengo que elegir entre los cargos que he tenido, ¿ex qué? Y entonces digo, ¿y es qué pongo? Porque tengo entonces que elegir entre los muchos cargos que he tenido. Parece que si elijo uno desprecio a otro y me da pena. Entonces he decidido que me pongan o doctora en derecho, que eso es una cosa que me impresionó mucho, luego también os lo cuento después. Y sobre todo digo, feminista y socialista, por ese orden. Feminista y socialista. Y con esto terminamos, terminamos antes. ¿Y por qué soy feminista? Mira, ¿sabéis por qué soy feminista? Porque nací cuando nací en un momento en donde las mujeres no podían hacer las cosas que yo pude hacer. La cosa es que yo tuve la fortuna, el privilegio de poder hacer, de tener acceso a la educación, de tener acceso a la formación. Que las mujeres de mi generación no tenían más razón de ser que la de ser esposa y madre, cosa que es fantástica y maravillosa. Soy esposa por dos veces, porque me he casado dos veces, y madre amantísima de dos niños, de dos hijos y sobre todo tengo cuatro nietos que ya no quiero ni contar lo que son mis nietos. O sea que, pero no ha sido nunca la única finalidad de mi vida. Pero porque pude hacer otras cosas, entre otras cosas porque tuve mujeres que me permitieron que yo pudiera seguir haciendo las cosas. Porque sin mujeres los cuidados parece que son solamente una obligación que nos toca a nosotros. Entonces, como yo pude hacer cosas que no pudieran hacer las mujeres de mi generación, ni de generaciones posteriores, y todavía tienen ahora muchas, muchas, muchas dificultades, yo sí quise poner mis conocimientos al servicio de las demás, de las mujeres. A mí me han dicho muchas veces, Amparo, ¿tú por qué te dedicas a esto, a esto del feminismo, si no lo necesita? Y digo, yo no, pero el resto de las mujeres sí. La mitad de la humanidad, o un poquito más, que somos las mujeres, sí lo necesitan. Entonces, mis conocimientos, igual que los quiero poner a favor de los más desfavorecidos, y por eso milito en un partido de izquierda, pues de la misma manera quiero poner mis conocimientos al servicio de la mitad de la humanidad, que son las mujeres que están subordinadas a los hombres. Y yo recuerdo que yo, por ejemplo, cuando me dicen, yo no tengo ninguna razón familiar, ni histórica, ni nada de nada, estudié Derecho, que no hubo una carrera donde el feminismo brille por su presencia, ¿y por qué entonces, por qué me hice yo feminista? Me lo he preguntado relativamente después. Y yo recuerdo que cuando yo estudiaba Derecho, en la Universidad de Derecho de Sevilla, mi padre era juez, magistrado, presidente de los contenciosos administrativos, que luego tengo que contar lo de Nerva, ¿eh? No voy a tener más remedio, esto lo he contado a ti, pero digo, te tengo que contar lo de mi padre y Nerva, porque no tengo más remedio. Porque haría algo a mi padre feo si yo no contara lo de mi padre y Nerva. Y os tengo que contar. Pero bueno, mi padre, yo venía, nosotros vivíamos en el porvenir en Sevilla y yo me venía andando por la plaza de España, en la que después viví porque fui delegada del gobierno y teníamos que vivir en la plaza de España porque cuando yo fui delegada del gobierno había terrorismo y no te dejaban vivir en tu casa, te obligaban a irte a vivir a la residencia oficial para estar protegida. Todavía estaba ETA haciendo barbaridades por este país, pues yo me venía paseando hasta la fábrica de tabacos, que entonces estaba la facultad de Derecho. Y éramos seis mujeres en mi curso, y 50 o 60 hombres. Y yo decía, ¿por qué hay tan pocas mujeres estudiando Derecho? Somos los mismos, teníamos la misma capacidad. Es más, éramos mucho más estudiosas que ellos, sacábamos muchas mejores notas que ellos, como siempre nos ha pasado por otro lado. Y yo me decía, ¿por qué? Bueno, y las que estudiábamos consideraban que era un paréntesis en nuestra vida. Bueno, sí, que estudia una carrerita la niña mientras esperaba llegar el momento de casarse y tener ese desposo y madre, que era nuestra función en la vida. Entonces yo veía que además esa condición social que nos habían asignado atravesaba todas las clases sociales. Claro, a las que más tienen tenían menos dificultades, como me pasaba a mí, y las que menos tenían tenían más dificultades, porque además carecían de recursos. Bueno, pues como adquirí conocimientos, dije, yo voy a poner mis conocimientos al servicio de aquellas que más lo necesitan. Hice la carrera de Derecho, hice teatro al mismo tiempo, y estuve a punto. Podía haber sido, no sé si con éxito o sin éxito, actriz y profesional. Pero eran los finales del franquismo, era la dictadura, y me dio miedo, porque hacía teatro muy progresista, muy izquierdista, y nos prohibía la censura cada vez que hacíamos una cosa, nos costaba mucho trabajo. Pero cuando terminé la carrera yo no sabía qué hacer. Mi madre quería que yo hiciera registrador de la propiedad, registradora de la propiedad. Entonces decía registrador. Y yo le decía, mamá, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y decía, pues yo acabé la carrera con 21 años, era nota buenísima. Digo, como Rajoy, cada vez que me acordaba que veía Rajoy, digo, mira que podía yo haber sido registradora de la propiedad como Rajoy. No, no fui registradora de la propiedad, ni soy Rajoy. Y yo dije, bueno, total, pero no sabía qué hacer. Judicatura, que era lo que era mi padre. Pues tampoco lo... Bueno, total, que mientras tanto digo, pues me quedo en la universidad, preparo la tesis doctoral, doy clase, y ahí me dijeron que si me quería ir a Madrid. Y yo dije, pues yo seguí haciendo teatro, pero mientras tanto hacía la tesis doctoral. Y en ese paréntesis dije que no hablo de Madrid porque la censura era mortal, de necesidad. Después, tras meses ensayando, te prohibían la representación. Y me dediqué a hacer la tesis, y después hice la tesis, hice la oposición, y saqué la oposición, la única mujer de los 10 o 12 que nos presentamos, ya a los últimos años de la muerte de Franco. Y después, y hago mi tesis doctoral, hago mi oposición, y soy doctora en Derecho, por eso voy a lo de doctora y después vuelvo a lo de feminismo. Y soy doctora en Derecho, y ya está. Yo soy doctora en Derecho, después he sido todas las demás cosas que algunos sabéis que he sido, y si no, pues ya os la iré contando seguro. Pues de pronto me dice, hace, en el 2018, hace nada, se cumplen los 500 años de fundación de la Facultad de Derecho de Sevilla. Y me llama una periodista de diario en Sevilla y me dice, Amparo, ¿tú sabes que eres la segunda doctora en Derecho en 500 años de la Facultad de Derecho de Sevilla? Digo, hombre, menos porque 500 años no tengo, tengo mucho, pero 500, 500 no tengo. Bueno, entre otras cosas, las mujeres no pudimos estudiar en la universidad hasta 1910, hasta principios del siglo XX, o sea que durante los 400 años restantes no podía ninguna mujer ser, ni siquiera licenciada en Derecho, y mucho menos doctora en Derecho. Y yo no lo supe nunca, hasta 2018. Oye, no os podéis imaginar la satisfacción que me dio ese título, porque los demás me han dado muchísima satisfacción. Pero eso lo conseguí yo sola, sola con mi esfuerzo, con mis codos, mi papel y mi lápiz, y lo escribí. Y además, embarazada de, estuve entre el embarazo, leí la tesis antes de ser madre, y de esa cosa que yo, que sé. Dije, seguramente si llego a ser madre ya no la hago yo, que sé. La oposición es la que hice con una, con una niña chica y embarazada del otro. Pero, la tesis no, la tesis no. Hice la tesis antes que era. Cuando me enteré que era, y a la primera no hemos logrado averiguar quién es. Entonces, dije, pues este es mi título, doctora en Derecho. La gente no sabe, mucha gente, ya sí, cada vez más, lo que es doctora, dicen, pero tú no eres médica, ¿no? Si es que los doctores son los que hacen el doctorado después de la licenciatura. Y entonces me gusta doctora. Y feminista porque me lo he trabajado. Y socialista porque lo he decidido. Feminista porque lo he trabajado y socialista porque lo he decidido voluntariamente. Por eso pongo, firmo como doctora en Derecho, digo que me firmo, o como feminista y socialista, o como las tres cosas, según. Porque así no tengo que elegir entre los múltiples cargos que lo he sido. Casi todo, mira, para simplificar, cuando me dicen qué cargos decimos querer, digo, para simplificar decir que no he sido ni ministra ni parlamentaria europea. Una vez dicho esas dos cosas, que no he sido, todas las demás lo he sido. Y ya está, pues he tenido esa fortuna y esa suerte y ese inmenso privilegio. Y entonces, bueno, pues en medio de esta historia que hoy estoy contando, ahora cuento lo de Nerva y después ya sigo con el libro, pero lo de Nerva lo tengo que contar, se lo ha contado José Luis Luis. Ayer hablo con uno de mis hermanos, digo, mañana voy a Nerva, dice, ¿tú sabes lo de papá? Digo, ¿cómo no voy a saber lo de papá si no lo ha contado 500 millones de veces? Lo que no sé es con esa actitud qué año fue. Debió ser, antes de la República, bueno, mi abuelo, mi padre es de Villacarrillo, un pueblo de la provincia de Jaén, Andaluz, de Jaén, que además es muy gracioso porque llevaba muchísimos años fuera de su pueblo, pero los de Jaén hablan un andaluz diferente, como nos pasa en toda Andalucía. Los occidentales hablamos más parecido, Huelva, Cádiz y Sevilla somos más parecidos en el acento. Los de Granada son finos. Bueno, pues los de Jaén igual, los de Jaén dice, peiname y lavame, pero así, mi padre siempre decía, voy a peinarme. Y entonces, bueno, ¿cómo te vas a peinar? Pues decía, peinarme. Bueno, pues mi padre era, su padre era un terratiniente, yo no creo que fuera muy, muy terratiniente, pero era terratinientillo. Y había hecho derecho, pero no había trabajado, no había dado un palo al agua, vivían de las tierras, como vivían los dos terratinientes en aquella época, y se arruinaron. Eso yo no lo viví, porque bueno, no había, tanto no había nacido. Y se arruinaron. Entonces, yo no sé por qué, fue también juez comarcal, pues esas cosas que pasaban entonces. El caso es que le destinaron al instituto, a Nerva, a dar clases de francés. Y mi padre, por lo visto, y mi abuelo, por lo visto, no sabía nada de francés. Y entonces mi padre, que tenía que tener a la sazón entre 14, 15, 16 años, por ahí, se lo trajo mi abuelo con él y lo metía debajo de la mesa en las clases para que le enseñara francés, para que le dijera dudas de francés, porque mi abuelo, por lo escondía en la mesa, y le decía, yo qué hacía, pero el caso que se trajo, y mi padre contaba eso como una de las grandes anécdotas de su vida, y lo es. Pero es que además la contaba más, porque después también hemos hablado, José Luis y yo, en el camino, porque después era mi padre aficionado a los toros, no lo podéis imaginar. Y todos los hijos, igual que en lo de ser de izquierda, le salimos rana al pobre, pero en lo de los toros le salimos estupendo. Y entonces a todos nos gustaban los toros tanto como a ellos, y lo amaba la maestranza, y tocaba Nerva. Y cada vez que tocaba Nerva, viva Nerva, viva Nerva, pues cada vez que tocaba Nerva nos contaba otra vez lo de Nerva. O sea que os he tenido presente en mi vida muchísimo, muchísimo, porque mi padre, además era igual de pesado que yo, contaba muchísimas anécdotas, contaba muchas cosas, y lo de Nerva, y su vinculación con Nerva, pues ha sido forma parte de vida. Luego me he acordado hoy que he venido con Felipe González a Nerva, cuando curro López de Real, y se me había olvidado, y esto nos hemos acordado en el camino los dos, que igual venía con Felipe, yo tan contento, ahora la de política que voy a hablar yo con Felipe, los dos solos detrás en el coche, yo era delegado del gobierno detrás, y tú se pasó todo el viaje al tío, hablándome de árboles, porque Felipe es muy campero, y tú todos los árboles se los sabías. Mira, porque esto es un oso cuanto, esto es un piro aquel, esta hay que podarlo, no sé, la hora entera hablando de árboles, yo con Felipe González, y eso lo va a creer después, cuando salga de aquí, me quita con Felipe, y yo, pues me ha dado el pino, los pinos del monte, de lo que sea, todo el viaje. Bueno, pues esas son mis dos vinculaciones que más recuerdo, que más me impactan las dos, muy emocionantes, con vuestro maravilloso pueblo. Y luego ya está, y luego ya paso al feminismo. Entonces, bueno, termino la carrera, no, termino la carrera, me dedico a ella, y de pronto se cruza la política en mi vida. Nunca, jamás pensé que yo me iba a dedicar a la política, jamás. De otra cosa, porque yo viví en una dictadura, muchos más años de los que debía haber vivido en dictadura, digo, no, yo viví mucho más, pero viví la dictadura, lamentablemente, y daba mis clases, hice todo lo demás, pero se cruzó la política y me llamaron para ser candidata ya en las primeras elecciones del año 77. Y fui candidata al Senado por el Partido Comunista, pues yo estuve en el Partido Comunista desde el 75, empecé a militar hasta el 80, hasta el 80, 81, que me fui al Partido Socialista, como tantos entonces nos fuimos. Y ya fui candidata en el 77, fui concejala del Ayuntamiento de Sevilla, entonces éramos concejal, concejala me empeñé yo también en que nos dijéramos concejala a las mujeres. Concejala en el 79, la primera vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla. O sea, muchísimas, muchísimas cosas. Y era como una bola de nieve, era una bola de nieve que llegaba yo otra vez a elecciones y amparo que venga y que repita y que venga y que repita. Y bueno, hasta el año 96, no, hasta el año 2000, hasta el año 2000 que deciden, en mi partido, como en todos los partidos pasan esas cosas, deciden. Yo sabía que llevaba 25 años en política y que tenía que dejarlo. Hay momentos en la vida que hay que dejarlo. Lo que nos gusta, pues te cuesta mucho. Aquí estoy. Si te cuesta. Y entonces, bueno, decidieron que yo tenía ya que dejar la política, que era diputada entonces. He sido diputada muchos años, senadora diputada. Me gusta mucho el Parlamento, porque como hablo mucho, me gusta mucho hablar. Lo más difícil de todo es la política municipal. Esa es la más difícil, la más negada y la más dura. Yo he sido dos veces concejala del Ayuntamiento de Sevilla, una con el PC y otra con el PSOE. Bueno, era diputada y decidieron que ya no repetían. Y entonces, bueno, total, que abandoné. Tuve la Fundación Alfonso Perales, que me gustó muchísimo. Y ejercí como abogada, porque yo decía, yo quiero ser abogada también, porque para eso he hecho derecho. Tuve un despacho, tuve unos años de abogada. Me equivoqué en una cosa gordísima y en no volverme a incorporar a la universidad. Ha sido la gran equivocación de mi vida. Fue una equivocación porque me pusieron obstáculos para reingresar, que tenía derecho, porque yo era funcionario por oposición. Pero me pusieron todas las pegadas del mundo, me cogió en un momento de debilidad y me fui. Y ahí eso es de lo único. Dice, ¿de qué te arrepientes tu vida? De no haber terminado mi vida en la universidad, que era lo que yo tenía que haber sido. Pero bueno, esa es otra historia que allí pasó. Y entonces, pues cuando termino, cuando dejo de ser diputada y soy abogada, pues digo, yo voy a escribir un libro contando experiencias vitales, porque yo no soy una teórica del feminismo. Yo he sido y soy una activista del feminismo, pero teórica no lo soy. Yo no sé escribir libros tratados de feminismo, porque no los he escrito nunca, ni me he dedicado a eso. He dedicado al derecho, al derecho administrativo, que es el mío, que sirve mucho para los ayuntamientos, por otra parte, pero no me he dedicado a la teoría feminista, que es más filosófica, sociológica, pero no jurista. Pero dijo, yo voy a contar y escribí un libro, que también se lo he dicho a José Luis, podía haberme traído por lo menos uno para que lo tuviera ahí en el círculo, pero se lo voy a mandar, que lo llamé una mujer de mujeres. Y ese está descatalogado. Me lo editó Aguilar. Y entonces me equivoqué también en otra cosa. Esta es la equivocación, es menos grave que la de no haber vuelto a la universidad. Porque hay un capítulo que se dedica a la historia de las mujeres y otro capítulo biográfico. ¿Y sabe lo que pasaba? Que a la gente le gustaba más el capítulo biográfico que el de la historia de las mujeres. Y entonces perdía interés. La gente me decía, yo me salto a lo otro y me voy a tu vida. Le aparecía más interesante. Pero bueno, también me discutían algunas que por qué me llevaba una mujer de mujeres que podía dar lugar a equívocos sobre mí. Entra la voz y que una mujer de mujeres podía dar equívocos sobre mí. Porque a mí me han dicho desde chica, sí señor, enseguida le pongo. Y siempre he tenido voz de hombre. Hasta que una vez me vieron en el teatro y me dice un señor, ay qué voz tan maravillosa tiene. Y dije, uy, no sé si no me lo hayáis oído. Dije, qué barbaridad. ¿Cómo si a una coja le dices que bien andas? Pues así. Esa fue la sensación que yo tuve. Y bueno, pues que una mujer de mujeres podía ser ambiguo. Podría parecer que yo era, primero, que no es nada. Y si lo hubiera sido, tenía tanto derecho ser una cosa como la otra. Pero aparte, ¿qué? Bueno, es que era una mujer de mujeres porque las mujeres en forma parte son la parte de mi vida más fundamental. Bueno, pues ahí está ese libro que lo escribí y terminó. Y siguieron pasando los años. Y siguieron pasando las vidas, mi vida. La política siempre hay como una cosa tremenda. Siempre. Porque si ahora eres presidente del PSOE de Andalucía, que si ahora eres el PSOE de Sevilla, que si ahora no sé qué, que si ahora vienen a un mítin, que si ahora... Y yo a todos he dicho, como habréis visto, que no. O sea, yo soy... Tengo una incapacidad para saber decir que no, que ya me resigno a ella. Bueno, pues pasaron el tiempo y me dicen un día, yo comía con dos periodistas. Comía y cómo. Ahora con la campaña no hacemos nada. Comía y cómo dos periodistas de Sevilla, una del país, Lourdes Luce, la conoceré yo, Isabel Morillo. Mucho tiempo. Y me decían las dos. Y yo les contaba cosas como las que os estoy contando a vosotros. Ayer me decían otra vez que por qué no escribía otro libro. Digo, pero ¿cuál es otro libro? ¿Es de anécdota? Digo, porque ya está toda la vida escribiendo un libro de anécdota. Bueno, pues estas dos me dicen, por qué no cuentas eso que nos estás contando a nosotras. Y dije yo, pues porque yo ya lo he escrito. Voy a decir lo mismo. No, no, pero escríbelo. Digo, hombre, esto tendría que ser una conversación como la que tenemos con vosotras. Digo, ¿queréis hacer conmigo y hacemos una conversación donde conversamos y dialogamos sobre esto, sobre esta parte de mi vida? Una, Isa, que es más joven. Yo no tengo preparación para eso. Y ya da razón. Y la otra, que podía haberlo hecho. Yo no sé de esto. Total. Que de pronto un día, se lo dije, se lo comenté a dos o tres más. No podían. Siempre mujeres. Y de pronto un día yo me acuerdo de un hombre al que conocía, pero no mucho. Ahora es como si fuera mi hermano, que se llama Octavio Salazar, que iba a venir. No ha podido porque ya buscar agenda a Octavio, a mí y a José Luis, sobre todo a Octavio y a mí, ¿verdad? Era imposible. Hoy me ha dicho que fotos quiere, me tengo que hacer después una foto, que mandarle fotos me va a mandar. Todo me lo va a hacer José Luis, estoy segura que sí. Se ha quedado con una pena horrorosa, pero ya no podía, hoy no podía él, ya no queríamos atrasarlo más. Y entonces llamé a Octavio y digo, Octavio, ¿tú querrías hacer esto conmigo? Y me dice, uy, él está casado, estuvo casado, tiene un hijo y tiene a la pareja del mismo sexo, es homosexual. Y me dice, me dice Fer, que es su compañero, me dice Fer, eso no te lo puedes perder. Y entonces, al día siguiente por la mañana, me levanto y tengo el ordenador lleno de folios de Octavio hablándome, preguntándome cosas para que yo le contestara. Me vino además a salvar la vida, porque a mi marido la habían operado, ese año, la habían operado de una operación a corazón abierto. Tuvo una bacteria que se le puso la tía en el corazón y tuvieron que operar al corazón una operación gravísima, vamos, entre la vida y la muerte. Y estábamos de convalecencia, convalecencia muy lenta y muy pesada, sobre todo por la movilidad, porque perdió la musculatura, perdió la movilidad. Y yo no tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Y oye, y Octavio que no me dejaba, porque me levantaba todas las mañanas y tenía escrito, y yo le contestaba. Entonces ya entro al libro. Cuando terminamos, le digo una cosa que quiero que lo sepáis ¿para qué? Porque lo quiero decir, porque mucha gente dice, ah bueno, esperad, antes de eso nos llega el confinamiento. Nosotros entregamos el libro a la editorial, que es la editorial Renacimiento, lo entregamos en enero del 2019. Nos confinaron en marzo del 2020. Bueno, lo entregamos en enero. Sí, por eso te preguntas. Lo de mi marido fue el 19, el 20 el confinamiento. O sea, muy bonito. Lo entregamos en enero del 2020 y nos confinaron en marzo del 2020. No sabíamos qué iba a pasar del libro, o qué va a ser del libro. Y entonces la editorial, cuando acabó el confinamiento, empezó el otro confinamiento. No, ya no fue igual. Pues nos dijo que para adelante, que lo editaba y para adelante. Entonces tiene dos cartas. Habíamos hecho dos cartas iniciales, él a mí y yo a él, explicando un poco por qué lo hacíamos. Y después le añadimos otra explicando cómo habíamos vivido los dos el confinamiento. Con lo cual le dimos una cierta actualidad. Cuando terminamos le digo, Octavio, yo no quiero cobrar derechos de autor por este libro, porque este libro lo has escrito tú. Hasta el título es suyo. Y dice, los derechos de autor para ti. Y dice él, no, los derechos de autor van a ser, y lo digo porque además lo pone el libro. Esto es importante porque por eso no venimos, cuando presentamos el libro no tenemos ningún afán personal. Lo explicamos así, primero porque es verdad y después para que nadie piense que haya afán crematístico por parte nuestra. La autora y el autor del libro han renunciado a los derechos de autoría a favor de la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. Octavio es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Es de Cabra, de un pueblo de la provincia de Córdoba, el mismo pueblo de Carmen Calvo, que fue la primera que nos presentó el libro en el Instituto Cervantes de Madrid en el 2022. No, el 22 este año, 2021, en 2021. Después, nada más al terminar el confinamiento. Y Octavio es, la madre de Octavio es más joven que yo. O sea, que yo soy mucho más joven. No tenemos en común más que los dos somos juristas. Él es hombre, yo mujer y los dos somos juristas. Y él es hombre, pero es un hombre feminista. Y yo soy mujer y feminista. Bueno, pues el libro es una conversación, una conversación entre los dos, con unos títulos tan, bueno, aparte de lo de las cartas que os ya he contado, unos títulos que os voy a abrir, y no me he traído más libros, y además no tenía, pero luego ya sé cómo lo vais a poder conseguir. Tiene fotos, tiene de todo. Pero los títulos de los libros son preciosos, de los capítulos, son todos suyos. Bueno, voy a empezar con la portada y después sigo a la iglesia. Me mandan la portada. La portada no la vais a ver, pero ahora os la enseño. Ahora os la explico yo, como si la hubierais visto. Me mandan muchas fotos, me mandaron muchas fotos para ver cuál quería de portada, y me mandan esta, que es mi toma de posesión como consejera de presidencia del primer gobierno andaluz, el de Rafael Escuredo. En el año 82, hace ahora justo 20 años, fui la primera y única mujer consejera en ese primer gobierno andaluz. Ya voy otra vez de primera. Bueno, pues eso había sido otras veces más. La foto no se termina de ver luego bien, pero la foto aquí tiene un pedazo crucifico que te muere. Y yo voy con bolso. Claro, entonces no se sabía que una mujer tomaba posesión en un acto muy solemne, muy importante, no se sabía, porque en las mujeres no había costumbre de que tomaran posesión de nada, y no se sabía que ahora no hay ninguna ministra ni nada que tome posesión con un bolso colgado. Pues yo iba con el bolso colgado, menos más que era de colgado, porque si lo llevaba a tener llevado en las manos, pues yo llevaba mi bolso colgado. Pero luego lo más grande del caso es que ese señor del pelo blanco que hay ahí delante, es mi padre, el de Nerva, el que se metía debajo del pupitre, el que se metía debajo. Claro, elegí, mi padre ya había muerto. Elegí esta foto. Pero es que luego para más inri, esto ha sido después ya de publicado, hay detrás uno moreno, muy moreno, que es Javier Aristu, que acaba de morir hace tres meses, no de COVID, de cáncer. Fue el que me sustituyó a mí en la Diputación Provincial de Sevilla cuando dejé de ser vicepresidenta, él era del Partido Comunista. Su hijo es el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla. Dejamos de verlo durante muchos años, él dejó del Partido Comunista, no militó en el Partido Socialista, pero recuperamos después una amistad enorme, porque hizo unos encuentros entre Cataluña y Andalucía, era profesor de Instituto de Literatura, hizo unos encuentros entre Andalucía y España y me llamó un día y dice, tú me ayudas a buscarle financiación. Oye, tú le ayudé a buscarle financiación y conseguimos financiación y nos hicimos, nos volvimos a hacer muy, a recuperar una amistad que estaba ahí. Con lo cual, está también otro, es un libro que me da suerte. El libro es un libro que se lee con una enorme amenidad. Y ahora sí paso a leer los títulos. Bueno, dice principio y fin, son las cartas a modo de preámbulo, las dos cartas a modo de preámbulo, que ya he explicado por qué son dos, una porque es antes del confinamiento y otra después del confinamiento. La alegría de conversar, es que no hay libro de conversaciones y menos de conversaciones entre hombre y mujer. Hemos encontrado un libro de conversaciones entre un hombre y una mujer, uno, del que fue ministro de Universidad de Antel que la actuaba, de Castel y Marina Subiraz. Pero es más filosófico, menos cotidiano que este. La alegría de conversar, bueno, todo es a base de que él me pregunta y yo contesto. Y luego él lo hizo también, fue introduciendo lo que yo le escribía, lo que él me preguntaba, lo que él decía, yo lo iba metiendo. Y no os podéis imaginar lo agradable que ha quedado. Y una habitación propia compartida, eso es una cosa que fijaros, que os lo voy a contar, porque a las mujeres, a que os gusta mucho a las mujeres reunirnos entre vosotras. A que tenéis vuestras tertulias de mujeres y aprovecháis y decís hoy, dejamos aquí al muchacho, a los niños y que se hagan ellos la cena si tienen que hacérsela. Algunas veces la tenéis que dejar hechas para que os dejen, pero sí, para que os dejen. Fijaros el lenguaje que todavía utilizo. ¿Para qué les voy a contar nada? Bueno, pero nosotros teníamos tertulias, yo tengo varias tertulias y sobre todo hicimos en Sevilla una, que se llamaba la de los lunes, que éramos casi todas periodistas y políticas, todavía existe, todavía no. Yo voy cada vez menos, pero todavía nos reunimos, tenemos un chat ahora que se llama así. Y era, pues, y él dice, ¿por qué la llama una habitación propia compartida? Porque dice la tertulia, Virginia Woolf, que es una escritora feminista inglesa, espectacular, dice que toda mujer necesitaba tener una habitación propia. La habitación propia quiere decir que todas necesitamos un poquito de espacio para nosotras, porque no hemos tenido nunca espacio propio, porque no ha habido vacaciones para las mujeres, esposas y madres, porque no hay hora, horario para las mujeres, esposas y madres, porque hemos criado a nuestros hijos, a nuestros nietos y ahora nos echan a nuestros abuelos, a los padres y los cuidados, parece que solamente sabemos cuidar las mujeres y que ellos están cambiando las cosas, ¿eh? Y los jóvenes, sobre todo, están cambiando y muchos mayores son conscientes de que tienen también que cambiar. O sea, que no estoy con esto diciendo que no haya cambiado, pero entonces no. Bueno, pues, él dice que la habitación propia compartida son las tertulias de mujeres, que tenemos una habitación propia, que es ese espacio propio, que además lo compartimos con otras mujeres. Y aquí habla de las estas. Luego, primas y mosqueteras, aquí hablo básicamente yo de las mujeres de mi vida. Y tengo, y esto lo voy a hacer muy rápido, porque si no me alargo muchísimo, hay cinco cármenes en mi vida. Yo tengo además una hermana que se llama Carmen, pero cinco cármenes que se me han muerto. Y las cinco son, las cinco son socialistas y las cinco son espectaculares. Una es, lo digo por orden cronológico siempre, Carmen Cerdeira, que era de Ceuta, fue delegada del gobierno en Ceuta, fue diputada y senadora conmigo muchos años, más joven que yo, yo doce años mayor que ella. Hemos vivido los años que hemos vivido como si fuéramos hermanas. Nos parecíamos muchísimos. Decía, ¿no te das cuenta que ha venido Paco? Paco era su marido. Decía, ¿no? Dice, pues mira la nevera. Porque si había venido, si venía el marido, para que veáis que hay hombres distintos. Teníamos cosas en la nevera, cuando vivíamos las dos no teníamos de nada, porque éramos las dos un poquito de japa, estas cosas del ama de casa hemos sido un poquito de japa. Se me murió de un tumor cerebral con cincuenta y pocos, con cincuenta y dos años. Un tumor cerebral, se le murió una hija con un tumor cerebral, se murió ella, una hija de doce o catorce años. Se murió ella de un tumor cerebral y la madre de ella tuvo un tumor cerebral y la madre es la única que se ha salvado. No sé si ya la madre habrá muerto o no, supongo yo que sí. La segunda era Carmen Olmedo, que os sonará porque esa era andaluza, esa fue la directora del Instituto, la primera mujer directora del Instituto Andaluz de la Mujer, lo fue durante muchísimos años. Carmen Olmedo se murió de una enfermedad absolutamente terrible, que no sé ni cómo se llama, pero perdió la cabeza. ¿Cómo serían sus últimos diez años que su hija es una de las principales defensoras de la eutanasia? Porque cuando la madre no había eutanasia y ella hubiera querido que su madre pudiera morir dignamente. Y no hubo manera, porque en la residencia donde estaba no podían hacerlo, porque corrían riesgo de que lo metieran a la cárcel y ella no lo podía hacer porque corría riesgo de que a ella le pasara algo y sobre todo por sus hijos. Una tragedia, otra que se me muere jovencísima. La tercera es Carmen Calleja, que fue gerenta de TUSAN. TUSAN es la empresa de transportes de Sevilla, la empresa municipal de transportes. Fue muchas más cosas también, fue también senadora, diputada, fue gobernadora civil de Jaén conmigo cuando yo era delegado del gobierno y después fue gerente de TUSAN. Y dijimos que se llamaba gerenta y no podía imaginar hasta que conseguimos. ¿Cómo va a ser gerenta? ¿Por qué es gerenta? ¿Cómo va a ser gerenta? Yo no era, cuando la vicepresidencia de la diputación me ponían, me pusieron la primera tarjeta de la vicepresidente. Digo, ¿qué dice? ¿Vicepresidente de qué? Toda la vida peleando concejal o gerenta. Pues mi gerenta a la pobre se pone mala y se muere. Y se muere también con, es un poquito mayor, pero con sesenta y pocos años, de una enfermedad rara. Y decía ella misma, dice, ¿y yo cómo me había morido de una enfermedad normal con lo rara que he sido toda mi vida? Y verdad, y lo había sido y murió de una enfermedad rara. La cuarta es Carmen Chacón, la que fue ministra de Defensa, ¿os acordáis? Fue ministra de Defensa embarazada, de siete meses. Y hay una foto con ella pasando revista a las tropas, que presenté su libro antes de ayer con su madre, que es también la madre de Carmen, es mayor que yo. Yo soy muy amiga de Carmen y le decía a Carmen, si soy mayor que tu madre, y nos hemos llevado como si fuéramos hermanas. Y le dije, capitán, mande firmes. Y hizo otra pascua militar que fue vestida de smoking negro, ¿os acordáis? Algunas me decís que sí. Y se lió una, porque había ido con smoking negro y hay que ir de sí sin emperatriz. Si eres mujer y ministra de Defensa, tiene que ir de sí sin emperatriz. No puede ir con smoking, según unas normas no escritas, pero que nos han asignado, porque son así. Se muere de una cardiopatía congénita. Nació, bueno, es solo en el libro que se llama Chacón, la mujer que pudo gobernar. Si lo queréis leer, tú que eres muy amante, es una cosa. El parto de la madre, le dice cuando da luz, le dice el médico, tuvo dos años sin ponerle, dos meses, perdón, dos años. Dos meses sin ponerle nombre, ni siquiera no botezala, ni siquiera ponerle nombre porque no vivía, que esta niña no puede vivir, que no puede vivir, que no puede vivir. Vivió 46 años. Y además, bueno, ha sido ministra de Defensa. Iba a Ghanistán, embarazada con la barriga, iba a Ghanistán, porque cuando la guerra de Ghanistán, bueno, pues se me muere un día, un domingo de ramos, viniendo de Miami, se muere sola, no aparece, no aparece, la encuentra, el corazón ya ese día dijo basta y se muere Carmen Chacón. Y la quinta y última es Carmen Albor. Mira que estoy llegando a las cinco, sin que se me pase nada. Carmen Albor también sabéis quién es, ¿verdad? Carmen Albor fue ministra de Cultura, esa del pelo rojo, rizada, espectacular, una cosa fuera de la naturaleza. Pues igual, esa dijo, un día, esta se ha muerto hace relativamente poco, hace tres años o cuatro, que ya estoy liada con los años, cuando ya era Pedro Sánchez presidente del gobierno, y Chimo Puz era presidente de la Generalitat, le dieron una medalla de la comunidad valenciana y fue la que dijo, pues sabéis lo que os digo, que habría que declarar al feminismo patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahí lo dejo, ¿os acordáis? Pues si buscáis en YouTube está mi Carmen Albor allí. Igual, un cáncer nunca jamás dijo que se iba a morir. Nunca. Ella le decía el intruso, porque tengo el intruso, pero ella siempre creyó que podía el intruso. Es más, cuando a mí me dijeron que se moría, yo dije que no es posible, si ella va a poder. Yo tengo también ahora un intruso que va a entrar este año en septiembre, pero me intruso. Yo estoy completamente, ya que chiquitito, chiquitito que tengo yo controlado. Vamos, estoy completamente convencida. El día 15 tengo revisión oncológica. Estoy segura que no me va a pasar más. Sobre todo, si me pasa, ¿para qué día vivir con la angustia de qué me va a pasar? Bueno, pues esas son las cinco cármenes de mi vida. Y nos llamamos Mosquetera es Carmen Calvo, que esa también es Carmen, pero nos llamamos Prima y Mosquetera y ahí la repasamos. Yo no voy a leer más porque si no, no paro. El género del derecho es pues todo. El género es lo mismo, el derecho es masculino, el pater familias, el buen padre de familia, todo es masculino. La legítima que tiene que ser porque tienen que heredar los hijos por narices del derecho romano, todo es masculino. Pues el género del derecho, la puerta de la equivalencia, el escenario de la revolución, lo que no se nombra no existe, porque por eso hay que nombrarnos, por eso hay que recordar a todas las que han muerto. Porque la mujer de Alberti, que se llama María Teresa León, es María Teresa León, escritora como Rafael Alberti. Era escritor. Pero sin embargo, todos sabemos quién es Rafael Alberti y no sabemos quién es María Teresa León. Y lo que no se nombra, a eso ha dedicado ese libro, lo que no se nombra no existe. El silencio de las mujeres, el imperio del agrado, esa es otra no nuestro. Eso está bien, ¿ves? Porque nos han enseñado que lo nuestro agrada. Agrada para casarnos. Entonces por eso nos teñimos, por eso nos pintamos, por eso nos ponemos tacones. Ahora vamos dejando algunas cosas, los tacones están cada vez más de capa caída, hasta las jóvenes, aunque todavía se lo ponen. Lo de teñinos, hay muchas mayores que a mí me dicen, ¿por qué no te dejas el pelo blanco? Digo, porque me venía muy rara y ahora con el intruso, con el pelo blanco, ya tantos cambios tampoco. Pero estamos más guapas, porque de todo lo malo que ha tenido el patriarcado, que tiene el patriarcado, hay una cosa que ha sido peor para ellos, que ha sido buena para nosotras y peor para ellos, que es la exteriorización de las emociones. Ellos no saben exteriorizar las emociones. Entre ellos, con nosotras algunas veces sí, pero entre ellos no son capaces. Ellos no son capaces de decirles, oye, qué guapo está, o qué bien te sientas esta camisa, le da algo. Yo soy capaz de decirles, oye, los pantalones esos de leopardo que llevaste, está estupendamente, qué bien combinado está y qué bien arreglado está. ¿A que lo decimos? ¿A que nos lo decimos con normalidad? Oye, hija, no te favorece nada de eso que te has puesto hoy. Y lloramos y nos emocionamos. Y a ellos no les han enseñado a exteriorizar los sentimientos. Y eso se lo han perdido, porque el hombre no llora. Y la mujer sí, ¿por qué? Hay mujeres que no lloramos, yo soy una de ellas. Y hombres que tienen las lágrimas fáciles, ¿y por qué no van a llorar? Bueno, pues ese es el imperio del agrado. Que con los cuidados parece que son dos cualidades que solamente nos corresponden a nosotras. Y no es verdad, tenemos las mismas, uno, otro y otro, porque no tenemos genias, musas e insumisas, las esclavas del Señor, hágase mi según tu palabra, más que eso, ¿qué más se puede decir? Con mi respeto a todas las creencias, a todas las ideas. Pero es aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Ya está, ¿eh? Ya ahí lo dejo. No voy a seguir. La mitad de todo, ¿qué queréis? Nos dicen a las mujeres. ¿Qué queréis? A las feministas nos dicen, ¿qué queréis? La mitad de todo. La mitad del cielo, la mitad del suelo, la mitad de la tierra, la mitad de la riqueza, la mitad del poder, la mitad. La mitad, ¿no somos la mitad? Pues queremos la mitad. Pues ya está, no queremos más. La mitad de todo. Te haya dicho, si no hace falta decir más. El tsunami del siglo XXI, que ha sido cuando aparece el Mitú, cuando ha empezado a aparecer todos estos movimientos y estas reivindicaciones, pues de denunciar los acosos que han existido, las violencias que han existido, los agravios que han existido, el que te toque en el culo porque les da a ellos las ganas si vas de noche, que todavía le da miedo, todavía le da miedo a las chicas salir solas por la noche en las ciudades, en las grandes ciudades, y en los pueblos seguro que igual, que si vas de noche yate y dice, uy, ¿y a dónde iba tu mujer ayer a esa hora? Pues váyate, ¿y a dónde habrán ido esas cuatro a las una de la mañana? Y ahora me ha venido una casa de jugar a las cartas, pero ya está, que no está bien visto. En fin, el tsunami del siglo XXI es el Mitú y todo lo que significó la revolución masculina pendiente, que es la parte que cuenta de que ellos no han hecho, los ocultos senderos, que esto es, esta es impresionante también, a mí voy a contaros la vez, porque estoy contando el libro entero, como no lo tenéis, pues lo estoy adelantando. Los ocultos senderos, vosotros sabéis quién es Elena Fortun, vosotros acordáis de los libros de Celia, Celia lo que dice, Celia Institutri, si ha habido hasta una serie de televisión española, ¿acordáis? Bueno, pues esas ya los leía yo, los leyó mi madre, los leyó mi madre, no, los he leído yo, los ha leído mi hija y los lee mi nieta. Era Elena Fortun, una señora que escribían en la ABC de Madrid, de antes de la guerra, y ha escrito una serie que se llama Celia, Celia lo que dice, Celia lo que hace, Celia Institutri, la serie Madrecita, y va contando todo, y lo publica en ABC, o sea, que imaginaros lo que es, como era en la ABC de antes del franquismo y con el franquismo. No, se muere, se muere exiliada, claro, se va al exilio como se fueron casi todas. Bueno, pues Elena Fortun es lesbiana toda su vida, pero nunca, jamás lo dijo. Se casó, tuvo un hijo, otro se murió, tuvo dos hijos, uno se murió, y escribe una novela que se llama Oculto Sendero, que no se ha publicado hasta ahora, la ha publicado Renacimiento también, es una novela impresionante, una novela de una lesbiana que se reconoce como tal en la historia de su vida, sin haberla nunca contado, ni la editó ni la publicó. Y entonces, Oculto Sendero lo utiliza Octavio como título para hablar de todos los temas de las identidades sexuales que han tenido que ser ocultas. Una joven mayor, ese es mío muy bonito. Ser una joven mayor, porque yo, un día me dijeron, oye Amparo, que bien te conserva, y dice otra, sí, es que ahora las mayores no envejecemos. Y dijo, oye, yo soy, y cada vez que me dice que eres vieja, digo, que va, yo soy una joven mayor, pero de vieja nada. Eso es de estupidez, se puede decir vieja. Hay también una feminista muy buena que ha escrito un libro que se llama Yo vieja, y hay que reivindicar también la vejez. Pero a mí me gustó eso de joven mayor, y está más bonito, porque como queda más bien visto, y tú eres vieja, no, yo soy una joven mayor. Y mira, ayer le enseñé una foto que me salió estupendamente, y le digo a mi hija, ¿qué te va a decir que eres una joven mayor guapísima? Le digo, ves tú, y en vez de decirme, bueno, una vieja guapa, pues me dice, que da igual, porque son convenciones, pero bueno, si las convenciones te hacen la cosa más agradable, tampoco pasa nada. Luego, epílogo, cartas tras la alarma, que son las que os he contado antes, y luego, bueno, luego tiene libros para seguir conversando. Tiene una bibliografía que ha hecho él y que eligió él que te mueres. Luego el índice de un amástico y luego tiene otro detalle, bueno, tiene fotografías también. Él está, él no, en la portada, él se inventa el título, él no está en la portada, pero sí está, la primera página está conmigo, mucho más joven que yo, mucho más chico que yo. Y luego después tiene una cosa que ha sido puñetera, casualidad, que dice, al amparo del feminismo, salió de la imprenta el 8 de marzo de 2021. O sea, que salió de la imprenta el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y eso no lo habíamos programado, ni nadie lo programó, ni nada, ni nada. Con lo cual, para mí el libro no tiene desperdicio desde la foto de mi padre al principio, y mi bolso que no se ve que es una pena, y todo lo demás. Y entonces, bueno, pues si os interesa, ahora mismo se compra todo por las redes. Dicen que no se pida por Amazon, porque para eso está en la librería, es verdad. Pero si no, podéis ir a una librería y luego Renacimiento de la historia. Yo tengo una página web donde, yo podía haber traído unos pocos, pero unos pocos te voy a traer para ti y para aquí, para el círculo. Porque los tenía en casa, pero no me he dado cuenta y ya está. Como estábamos de campaña, estábamos hoy con la encuesta esta y no, eso es una tontería de mi parte. Bueno, pues este es el amparo del feminismo. Este es mi último libro. Ya le dicen que escriba otro, digo, ¿qué escribo qué? Dicen, pues contando anécdotas, porque el otro día conté cosas de Carmen Chacón que no había contado, también igual como lo de mi padre de Nerva, que yo no lo he contado de mi padre en Nerva, vamos, si no lo he contado, porque mi padre ha sido pesado con eso, por el Nerva, por el paso doble. Si no, yo creo que no lo cuenta, que no lo cuenta tanto. Pero con el paso doble, pues ya aquello, que ahora me ha dicho José Luis viniendo, que lo prohibieron en la maestranza, porque la gente se quedaba nada más que el paso doble y no prestaban atención. Yo ya de eso no lo sabía y no prestaban atención a la faena, porque es que era espectacular y cada vez que oíamos Viva Nerva, ya no, mi padre otra vez que nos contaba lo de, pues el otro día le decía, le contaba yo, que cuando Carmen Chacón vivía, vivía en un piso en Madrid fantástico, con su marido que trabaja en el país, con Miguel Barroso, ahora su viudo, me abre un día la ventana y delante de la iglesia de San Ginés en Madrid, en la calle Arenal, y es la iglesia donde se casaron mis padres, y abro la ventana y digo, no me digas que vive en frente de San Ginés, mi madre se casó de luto, pero porque acababa de morir su padre, y entonces no se casaban de blancos, y tengo una foto de mi madre espectacular de guapa, pero con su traje negro, pero en San Ginés, y luego después mi madre, que era muy católica, apostólica y romana, nos llevaba al Niño del Remedio, siempre que íbamos a Madrid, que ella era de un pueblo cerca de Toledo, es de la provincia de Toledo, pero está más cerca de Madrid que Aranjuez, de Seseña, el pueblo ese que os sonará del Pocero, el pueblo de mi madre que lo ha hecho famoso el Pocero, tú te lo puedes creer, bueno, pues mi madre ese día, pero íbamos muchísima a Madrid, mi madre pasó la guerra en Madrid, iba muchísima a Madrid, y nos llevaba siempre de chico al Niño del Remedio, y doy la vuelta, dice, vamos a comer, me dice Carmen, y doy la vuelta a una pizzería que había a la vuelta, y el Niño del Remedio, digo, ¿será posible? ¿Cómo es la vida? Bueno, pues esto lo conté el otro día y a la gente le gustó, y dice, ¿por qué no escribe contando cosas? Digo, ¿qué cosas? Y dice, esta que has contado del Niño del Remedio, y bueno, yo te contigo muchas más cosas, muchas más cosas de esas. Bueno, pues, no sé si os ha interesado, no sé si queréis que hablemos de alguna cosa más, preguntarme algo, yo de feminismo puedo decir casi todo, creo, de lo demás no, de sumar, colodeo y más, pero de quizá, ¿para qué os voy a contar? Nada, 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 porque he tenido la suerte de tener siempre quien me lo haga, ¿eh? Y ahora que ya no tienen la suerte de lo hagan, pero ahora ya están, ahora te la hacen en las casas, desde el confinamiento se dedican a hacértela y te la traen a tu casa y te ponen todas las noches. Yo tengo una y me pone todas las noches, una señora que tiene una tienda fantástica en Sevilla, todas las noches, en la carnicería Almasa, todas las noches nos pone por Guasa, mañana comemos y nos pone primero y segundo. Además tiene mucha gracia, ve, os voy a contar otra anécdota, tiene mucha gracia porque los primeros, pone primero y segundo, y dice, qué raro porque pone algunos segundos que son primero y viceversa, y es que los pone por el precio. Los primeros son los caros, por ejemplo pone el pollo, la carne, eso está en primero, y el salmonejo está en segundo, y dice, cosa más rara, el salmonejo de segundo y la carne, hasta que cae un día, y digo, porra, así es por, nada de cara, nada de nada, esta se lo inventó, porque cuando el confinamiento hubo, la gente tuvo que sobrevivir de muchas maneras, y esta tenía una carnicería y de pronto se la cierra, y entonces tiene una empresa, esta familia tiene a sus hijos, a su hermana, a su cuñada, y entre todos organizan el comprar y el hacerlo, y llevarlo a las casas, y ahora tienen ya toda una furgoneta con carnicería almanza, o sea que han ido, claro, pero además han mantenido los precios baratos, o sea que es que la vida, estoy contando la parte buena de la vida, la vida tiene muchas cosas muy, muy, muy malas, hemos hecho un mundo que da asco verlo, da pena verlo, lo que está pasando en Ucrania, da pena verlo, lo que está pasando con la inflación, lo que está pasando, lo que está pasando la gente, lo que estamos pasando, con la homofobia, con el racismo, con la xenofobia, con la intolerancia, con la falta de respeto a los demás, pero ¿por qué? con la imposición, eso a nivel personal, a nivel concreto, pero a nivel global, hemos hecho un mundo horroroso, por eso, no está mal que nos dejen compartir el poder con los hombres, porque nosotros no queremos el poder para nosotros solas, nosotros no tenemos nada, las feministas no tenemos nada contra los hombres, al revés, queremos ir de la mano de los hombres, con ellos, a cambiar el mundo, a cambiar el mundo sin que nos excluyan, pero juntos, juntos, eso es lo que queremos las feministas, no queremos echarlos de ningún lado, quitarlos de nada, queremos que somos la mitad de la humanidad y compartir con ellos esa otra mitad que nos han arrebatado y nos la arrebataron por la maternidad y además nos jorobaron por la maternidad, porque eso sí que solamente sabemos nosotras lo que es ser madre y vosotros sabéis que cuando se es madre, la debilidad que tiene una mujer cuando es madre, todas las que hemos sido madre lo sabemos, tienes esa cosa tan pequeña, tan indefensa, que dicen lo de la lactancia, yo soy absolutamente contraria a la lactancia materna, explico, no escandalicéis, sobre todo las jóvenes, porque ahora están con lo de la lactancia materna que te mueres, corto ya, ¿no? No, no, sí, yo creía que me estaba ya pasando, voy a acabar ahora mismo, voy a acabar, es que yo creo que no puede ser que en el momento en donde estamos clonando a seres humanos, donde estamos mandando a la luna y sobre todo estamos clonando a seres humanos, estamos curando afortunadamente las enfermedades, donde hemos hecho frente a una pandemia como la que hemos tenido, de la manera que la hemos hecho frente, que ha habido vacunas, donde afortunadamente la medicina evoluciona de esta manera, que no me digáis que no hay ahora productos en la farmacia para que podamos amamantar a los niños, porque además la mujer que no puede darle la leche materna tiene un complejo de que no puede darle la leche que cree que le va a pasar algo a su hijo, luego no exageremos nunca en nada, al niño que darle la lactancia materna a los primeros meses, yo digo que con tres, bueno, seis, con seis ya está bien, porque aquí crea anticuerpos, pero es que hay una, que está, una psicóloga argentina, que no se me olvida su nombre, se llama Laura Gutmann, que vino a la Diputación de Sevilla a dar una conferencia y dijo que la OS dice que hay que darle la lactancia materna a tres años, ¿por qué digo que no me gusta? Porque eso hace que la mujer ya no pueda incorporarse luego más nunca a la vida activa, porque si tiene un niño y tiene que estar tres años dándole la teta, pues claro, después de los tres años, no la quiere nadie, no encuentra trabajo, ha tenido que dejar el trabajo, no asciende, no se promociona, no puede llegar a jefa, por eso es por lo que soy, por eso es por lo que he dicho tanta gente en los de la lactancia materna y me, primero os cuento a la guzma y luego os digo a los del pediatra, me dice la Laura Gutmann, pero yo creo que hay que darle el pecho hasta los siete años, porque un hombre educado, os voy a contar una cosa, no porque se está grabando, no, os la voy a contar porque da igual que se grabe, no es malo, esta, la de los siete años dice, ¿por qué un hombre alimentado con leche materna, eso está publicado en el ABC de Sevilla, puede ser un hombre, un niño amamantado amamantado con leche materna, será un hombre generoso y altruista? Y le dije, claro, el problema de Franco y de Stalin es que no le dieron la teta y por eso, y por eso, siete años, por eso, por eso no han salido tan malos, porque no le dieron siete años a la teta y no han salido, no nos han salido ni altruistas ni generosos. Y otra compañera, la Carmen Calleja que os dije antes, la gerenta que os conté antes, fue mucho más bruta que yo, le dice, oye, y luego después no le puedo decir al niño, mira, baja al pilón y me haces un completo, así como lo cuento, la carcajada que se oyó en la diputación, así se lo dijo, pero es que se puede decir mayor tontería, siete años y es que hace esa mujer, es que, si es que lo digo porque es que destroza la vida de las mujeres con esas cosas, porque nosotras, las que sabemos lo que es un niño recién nacido, sabemos lo que se sufre y el complejo de culpa que tiene y si trabaja, estás todo el tiempo pensando, pero si le ha pasado la pandemia, así le decía, del teletrabajo, el teletrabajo no es bueno tampoco para las mujeres, porque ya que están teletrabajando, pues ya que estoy teletrabajando voy a poner la lavadora, pues ya que estoy teletrabajando voy a poner la net, pues ya que estoy trabajando a ver qué comemos hoy, es que es todo así, todo así, todo así, toda nuestra vida, nuestros siglos y siglos, todo eso porque reproducimos la especie y en vez de habernos dicho, y luego, no, y luego ya cuando dicen que en mi casa mando yo, en mi casa manda ella ya para matarlo, ya cuando dicen, pues déjame, que ahora yo no quiero mandar en mi casa, yo quiero mandar en la calle, tú mandas en tu casa y yo voy a mandar contigo en la calle, bueno, queremos mandar juntos, no, lo que me faltaba lo del pediatra, a mí me dice un pediatra un día que me oía decir esto, pues yo estoy contra las talibanas de la teta, porque son talibanas, si yo no estoy contra la lactancia, estoy contra las talibanas de todos, contra los que todos exageran, y me dice un pediatra, Amparo, en los años 50, yo no sé si hay aquí alguna de los años 50, dice, salió el pelargón, no sé si os acordáis, ese ya no, ese ya dice, acordáis del pelargón, salió el pelargón, entonces dio por, era una leche en polvo de Nesle, y el pelargón, dice, dio por decir a todos los médicos que el pelargón tenía una vitamina, no sé cuál, la S o la no sé qué, o la F, la K o la que fuera, que no la tenía la leche materna, y entonces que lo bueno era darle a los niños pelargón, porque con eso se criaban divinamente, dice, yo he visto a mujeres fregar, barrer, irse con, porque no tenían dinero para comprar pelargón y matarse para comprar pelargón, bueno, ya ha existido la madre cría que era la, la, la que no tenía, que la contrataban, que tenía para que amantaran a sus hijos, o sea, que no se han hecho tantas barbaridades, que, que, que milagros que estamos aquí, que hemos avanzado mucho, mucho, que estáis aquí muy bien, contentas, y que no queremos nada, no tenemos nada en contra de ellos, de verdad, y lo digo de corazón, yo los quiero, los admiro, me gustan, me gusta estar con ellos, me parecen, pero tienen que solamente aprender a que tenemos que compartir la vida, nada más y nada menos, compartir juntos la vida, hombres y mujeres, eso es el feminismo, ya está, muchas gracias. Voy a decir unas palabras en nombre del Centro de Personas Adultas de Nerva, Adela Frigolet, nombre de mujer, de compañera, de alumna, maestra y amiga y que fue un ejemplo para el pueblo de Nerva, en primer lugar quiero agradecerte Amparo tu presencia en Nerva en esta actividad que llevamos varios años, el Mercantil y el Centro de Adultos intentando conseguir este encuentro que ya has relatado tú las dificultades por las que hemos pasado, hemos pasado y estamos pasando y nos queda un ratito todavía por disfrutar estos momentos contigo, agradecer a la sociedad Círculo Comercial la colaboración un año más en nuestra Semana Cultural como podéis ver ahí en el cartel que está pegado en la mesa este es el el final la culminación de la decimo octava Semana Cultural del Centro de Educación de Personas Adultas Adela Frigolet y no podía tener un mejor rubricón y agradecer también la presencia al Ayuntamiento y su colaboración para que estas actividades que hemos diseñado y programado para todo el pueblo de Nerva pudieran realizarse y como no a todas las personas asistentes de las cuales el 90% son mujeres igual que el alumnado del Centro Adulto de Nerva y desde todos los centros adultos de todos los pueblos de Andalucía que empezaron en la al comienzo de la década de los 80 casi en la misma época en la que empezaron a nacer las primeras asociaciones de mujeres se constituyeron en una ventana a la libertad a la participación a la información y a la educación y a poder salir de casa y entablar otra serie de relaciones e informarse del mundo y participar en él activamente y las mujeres son el eje de nuestra actividad educativa cada tarde durante muchos años en todos los rincones de Andalucía así que agradecer vuestra presencia vuestra colaboración y ahora no olvidaros que después de las palabras que va a decir el alcalde José Antonio Ayala vamos a poder disfrutar con tranquilidad en la planta baja de un cafelito y unos dulces gentilezas de la Sociedad Círculo Comercial y del Centro Adulto de la Frigolet y antes de pasarle la palabra a José Antonio Ayala quiero que mi compañera Marta te haga entrega de un ramo de flores en agradecimiento por este buen rato que estamos pasando contigo muchas gracias muy bien pues yo brevemente porque creo que que no hay que desdibujar en nada las palabras que nos ha dedicado Amparo que es lo que nos tenemos que llevar hoy de cómo esa experiencia de vida que nos acaba de contar y que la verdad que bueno pues creo que nos va a hacer reflexionar mucho sobre muchas cosas de lo que significa a veces la vida o cómo la vivimos y cómo la pasamos sin darnos cuenta de lo importante yo agradecer tanto al círculo comercial como a la sepa de la frigolet que me inviten a este tipo de actos porque bueno ya lo sabéis todos los que participáis en esta semana cultural que intento estar con vosotros el máximo tiempo posible porque a mí estas cosas son muy importantes que se sigan haciendo en nuestro pueblo hoy que he tenido la oportunidad de estar compartiendo otro tipo de actividades esta mañana hay alguien que me dijo oye estuve el otro día en Nerva bueno pues despidiendo a Juan Barba y la verdad es que me quedé sorprendido el acto que le organizaste de despedir a Juan que dice mucho de cómo son los nervenses y de la cultura al final de que es la seña de identidad vuestra y por eso siempre estoy y apoyo este tipo de actividades porque esto al final marca la identidad de nuestro pueblo y no me cansaré nunca de decirlo agradecer a Amparo que nos haya acompañado alguien que que lo ha sido todo en el feminismo y en la política la política bien entendida en aquellos años en los que de verdad se trabajaba pues para que los ciudadanos vivieran mejor que es de lo que se trata la política del servicio público como tú me estás diciendo y que bueno pues que hoy nos ha venido un poco a ilustrar sobre esa cuestión y hoy que está aquí Amparo pues también es otro día hay otra cuestión importante para la gente de Nerva y es lo que hemos estado en Sevilla y bueno pues ya que se ha salido ya a la luz pública pues deciros que bueno y todo el mundo también lo sabe yo soy alguien muy implicado en el tema de memoria histórica es una cosa que no he delegado en ningún concejal lo llevo yo directamente y hoy he tenido la oportunidad de compartir con el alcalde de Sevilla en la fosa de Picorreja en el cementerio de San Fernando bueno pues el hallazgo ya certificado con garantías de que se ha encontrado a gran parte de los restos de los fusilados de la columna minera que fueron a defender la república y que murieron en una emboscada en la pañoleta en casa y para que veáis si a nosotros nos marca el ser minero porque claro sin haber pruebas ADN yo al principio cuando me lo dijeron digo bueno si no han hecho pruebas ADN como dicen que son los restos de los mineros y bueno pues para que veáis que bueno que al final la ciencia pues nos enseña y es lo que tenemos que esa es la verdad muchas veces la verdad absoluta pues nos ha explicado el arqueólogo el porqué el arqueólogo que dirige aquello y nos viene a decir que bueno que hay referencias orales de que en la emboscada en la pañoleta algunos cuerpos quedaron muy mutilados y lo que había eran restos y cuando han estado buscando en la o excavando en la fosa encuentran un grupo numeroso de restos que podían coincidir con la saca que le decían con las sacas que hacían para el tema de los fusilamientos coincidir con los mineros que además había encima de esos cuerpos varias cajas con restos que el bueno el antropólogo con más prestigio que tenemos en España Paco Echevarría certifica que esos restos son de gente que han muerto por explosiones con armas de guerra con morteros con con las granadas que utilizaron para la emboscada allí y que entonces eso les hace tomar o determinar una acción que es la que ha determinado y ahí vengo a decir por qué nos marca tanto el ser mineros y el determinar que esa gente procedía de las minas de Río Tinto le han hecho un análisis de metales pesados porque todos los que vivimos aquí vivimos y respiramos al final al lado de la mina en nuestro cuerpo llevamos lo que respiramos entonces de manera indubitada han dicho que proceden de aquí porque tienen restos de cobre de arsénico de plomo sobre todo de algo de manganeso que hay muchísimo en nuestro en nuestro suelo que hacen que se certifique que son las personas que provenían de la columna minera que fueron a defender la república así que hoy un día importante porque hoy se certifica y nadie puede escribir ya otra cosa de que es cierto que fueron los mineros los que fueron a defender la república que es cierto que lo emboscaron porque allí están las pruebas y que están enterrados allí y están allí precisamente por defender la república así que gracias Amparo por venir hoy a Nerva porque hoy como estás viendo también aparte de la importancia de que tú estés aquí también era otro día importante para nuestra historia también desde bueno de que hay ya certificación de que los nervenses que fueron a defender la república los restos han sido hallados y se les podrá dar pues la justicia y la reparación posible dentro y la dignidad en un enterramiento individualizado yo por mi parte nada más agradeceros nuevamente que estéis aquí y que sigáis sobre todo a la sepa de los frigolés organizando este tipo de actividades que de verdad que le vienen muy bien a Nerva muchas gracias aplausos 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 aplausos